Yo también y lo lamento A veces lloro por ti Lloro porque tus lamentos Ya no me dejan vivir Y me pregunto por qué Lloras a cualquier hora Si de la flor, la luna y el sol Tienes la belleza, mi amor Cuando hoy brilla el sol Primero hubo tormenta No llores más por la tarde Sabiendo que hay otro día Yo también y lo lamento A veces lloro por ti Lloro porque tus lamentos Ya no me dejan vivir Esta tarde, no muy tarde Te llevaré mucho amor Para calmar tus tristezas Para calmar tu dolor Olvida la soledad No estás sola Estoy yo Yo estoy viviendo por ti y para ti Sobre y sabré donarte calor Yo estoy viviendo para ti Sabré donarte calor No estoy viviendo por ti Me mirando por ti Sobre y sabré donarte Yo estoy viviendo por ti Luego voy a mirar, mi amor Estoy viviendo por ti Me mirando por ti Se mirando por mi corazón Y sé Mirando por ti Y sé Mirando por ti Mira por ti Me olvida por ti A veces lloro por ti Lloro porque tus lamentos Ya no me dejan vivir